COSAS FÁCILES Hola youtuberos, bienvenido al canal Cosas Fáciles. Hoy vamos a ver si podemos reparar este cargador de pilas de estas recargables. Baterías recargables de este tipo y bueno, nos pondremos manos a la obra a ver si damos con ello. Bueno, ya he quitado todos los tornillos y vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Lo que he visto es que el transformador se calienta en exceso, pero no carga, ni enciende los leds, ni nada. No sé si hay alguna mala soldadura, hay un componente que esté quemado. Realmente esto no me inspira ninguna confianza este cargador. No he echado ninguna. Creo que lo que hace es fastidiar las baterías. Es la impresión que me da. Pero bueno, vamos a ver. Voy a enchufarlo y a ver si nos suministra algún tipo de voltaje. Comprobaremos si tenemos corriente, si no tenemos corriente. Voy a desmontar el enchufe. A ver si hay alguna mala conexión. Bueno, pues una vez desmontado todo, me da la impresión de que el cable por aquí está machacado al ser basculante. Entonces vamos a sustituir desde por aquí aproximadamente y lo que haré será que sea un enchufe fijo, no basculante como era anteriormente. Aquí está. Luego en esta pieza y esto lo que hacía era subir y bajar. Va a ser un enchufe pero creo que es una chorrada. Además hay posibles averías. Lo diría que es esto. Además se le ve negro el cable. Muy quemado. También ya reforzaré soldaduras. Me parecen algunas que están más bien un poquito escasas. Más soldados. Y una vez que haya acabado veremos a ver si hemos conseguido algo o no hemos conseguido nada. ¡Gracias! 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 Gente explotación esta está. Los cables rígidos. Además está quemado. Estás haciendo de una voz Se ha pasado. Podéis ver. la condición en la que se encuentra pero si, esperemos que sea eso cortaremos por lo sano cortaremos por lo sano cortaremos los cables por lo que estaba anteriormente cortaremos por lo sano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se puede ver, parece ser que ya funciona. Ya tenemos el pilotito rojo, cuando están todas cargadas se enciende también aquí otro piloto. Y bueno, me ha costado montarlo porque como he metido cable más grueso, se me queda un poquitín aguevado. Pero bueno, el tema es que ya funciona. Voy a echar pegamento aquí para bloquear la pieza esta. He omitido todo el proceso de montaje porque no es necesario. El concepto era ver el interior, que es lo que voy a hacer en el interior. Le pegaré con un poquito de pegamento y que esto no se me vuelva a facturar el cable con el balanceo este que tiene aquí. Ya sabéis, si alguno tenéis un cargador de estos y os falla, pues dónde debe ir a mirar el problema. Venga amigos, suscribiros al canal, darle like, compartirlo, todas esas cositas. Muchas gracias, hasta otro día. No olvides suscribirte al canal.